Bueno, vamos a hacer esto lo más neutro posible, ya saben que yo soy hincha nacional, pero bastante neutro dentro de todo. Rochette, no, ni compite Dawson. A mí me gusta más el Pumita Rodríguez, Gachila Arias, Elisalde, Candio, agarramos lo odian, y Gargano, Caravaggio por Afano, creo que me quedaría con Ocampo, creo, Zeppellini, acá en el paso, y vamos con el Caravaggio.